Estás acostumbrada a que te traten mal, siempre acorralada en tu soledad Nena, yo me voy, te quiero pegar La tarde está muy fría, buscas una salida, estás tomando mate con alguna amiga Mirando la novela de las tres Novelas mexicanas, novelas colombianas, no ves que tonta sos Novelas mexicanas, novelas colombianas, no es tu corazón No es tu corazón, es la televisión Mucha televisión Novelas mexicanas, novelas colombianas, no ves que tonta sos Estás acostumbrada a que te traten mal, siempre acorralada en tu soledad Nena, yo me voy, te quiero matar La tarde está muy fría, buscas una salida, estás tomando pala con alguna hormiga Mirando la novela de las tres Novelas mexicanas, novelas colombianas, no ves que tonta sos Novelas mexicanas, novelas colombianas, no es tu corazón No es tu corazón, no es tu corazón, es la televisión Novelas mexicanas, novelas colombianas, no ves que tonta sos Novelas mexicanas, novelas colombianas, no ves que tonta sos